De ahí pasamos al siguiente nivel que ya fue algo más complicado que fue la de la pared Estamos en un concierto Pero lo que sucede es que solamente Luis y yo compramos de los boletos chidos Solamente nosotros estamos en la zona VIP Todos los demás se fueron a la perrada abajo Pero tienen 20 minutos antes de que llegue la chota para subirse a la zona VIP Si no, si quedan personas aquí abajo después de esos 20 minutos Van a echar dedo y nos van a regresar ¿Vale? Tienen 20 minutos, las reglas Ahí está Una vez que estemos arriba, los que ya pasaron no pueden ayudar a subir a los demás ¿Vale? Obviamente porque están en el VIP y no se van a regresar a la perrada ¿Vale? Entonces, chiste que suban todos en menos de 20 minutos Son 20 minutos, si no subieron todos, se acaba ¿Vale? Y los que no subieron, los lleva la chota No, si quedan aquí más bien, los que subieron van a poder ir a la chota ¿Eh? ¿Pero qué podemos usar o qué? ¿Nada? ¿Nada? ¿Ustedes nada más? ¿Sin haber pasado la barda y que te ayudan? Listo le haces No, man, levámonos Aca, dejo No, levanta A ver, Rima, brinca Brinca a ver si alcanza de la mano No, 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 no No, no, brobo here No, no, no Ah, pero si brincas si yo os akan No, pues viene la barda Pues estuvo bastante adrenalinico Ya la dinámica es en cuestión más de la confianza sobre las bandas Esta chido porque si no confías en ellos Te vas a dar un aseo Así que también hubo confianza No hubo ningún accidente como yo lo pronostiqué al principio Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Venga, tres minutos. ¿Quién brinca más? Pero Dinamo es el único que va a poder hacer eso, ¿no? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo creo que en realidad vivieron la experiencia de que venía la policía, entonces sí se apuraron. Y me llamó mucho la atención el sacrificio que hicieron algunos Algunos si ponían sus hombros, sus brazos, etc No importa que los pisaran un ratito o lo que sea, se animaron Y eso dice mucho, que están dispuestos a sacrificarse por el bien común del grupo O de sus bandas en general Y después ya en el pamper pole, que se llama la última dinámica Esto ya era un poquito más individual, era afrontar retos personales Pero a fin de cuentas estás apoyado por tus compañeros abajo Entonces creo que la mayoría lo hicieron muy bien Nomás se nos quedó debiendo Lito, que tiene ahí su trauma Pero exactamente parece esto, para que afrontes tus traumas, tus miedos y eso Y sabiendo que estás muy seguro, avientarte Sabes que tengo un miedo, pero esto es la oportunidad que tengo Que se me presenta en este momento de mi vida para quitarme ese miedo, para quitarme ese trauma Si nuestra historia dura un segundo, o que se acabe con el mundo En garaje tenemos seguro de vida Tengo miedo Tengo miedo O sea, me tengo que parar aquí sin agarrarme de nada Oh, ya va, Lu Creo que te voy a dejar el miedo